¡Hola de listas! Espero que estén pasando un día fabuloso. Ya se viene el nerfeo de habilidades amigos y de cartas y por eso este es el momento para subir a Rey de los Duelos los que no lo han hecho. Y para aquellas personas les he traído un deck para que puedan subir fácilmente a Rey de los Duelos. Es un deck que creo la mayoría de la gente tiene las cartas, así que no le veo mucho problema. Este deck va a dejar de funcionar ese día, el 26 de junio, porque se viene el nerfeo completo de habilidades y de cartas amigos. Y muchas de esas cartas y habilidades, bueno una habilidad, la vamos a utilizar en este deck. Así que si no han subido a Rey de los Duelos, les recomiendo mucho que lo utilicen ahorita y vayan por esas 200 suculentas gemas que dan a subir a Rey de los Duelos. Y vamos a ver las cartas que necesitamos, pero antes quiero invitarlos a que se unan a Discord y por supuesto agradecer el deck a Geset, que fue quien me lo proporcionó, alias Rotaboy. Y vamos ahora sí a ver las cartas necesarias. Aquí están amigos, es un deck de 30 cartas, creo que la mayoría tenemos la mayor cantidad de cartas de estas. Si no las tienen pueden ser sustituibles. Hay algunas que sí les recomiendo muchísimo que tengan las tres, por ejemplo en el caso de la Vaca de San Antonio Dorada. Pero bueno, si no la llegaran a tener, aún así puede ser sustituible, no se preocupen. Y bueno, para este deck vamos a necesitar tres Golem de Lava, que yo creo que la mayoría los tenemos. Si no tienes tres, bueno, mete los que tengas. Vamos a necesitar tres Esfera Kuribo. Si no tienes tres Esfera Kuribo, no te preocupes, puede ser reemplazado por Kuribo normal. Y si no, hay otro Kuribo amigos, que también nos va a ayudar mucho. Que es el que les voy a enseñar ahorita. Puede ser complementado también con Kuribo alado. Aunque yo les recomiendo prácticamente estos dos que están aquí en el deck. Si no los tienen, bueno, puede ser sustituido por Kuribo alado también. Vamos a necesitar tres Vaca de San Antonio Dorada. Una Valla de la Super Macía. Dos Escuadrón de Apoyo. Un Templo del Ojo de la Mente. Bueno, tres, perdón. Aquí tres Agujeros de Trampa Exclusa. Si tienen menos, metan menos. Yo tengo dos, por eso solamente tengo dos. Pero si tienen tres, va genial en este deck. Vamos a necesitar dos Vida Arcoiris. Tres Escudo Drenador o dos, dependiendo. Si no tienen Vacas de San Antonio, meten tres Escudos Drenadores. Pared de Disrupción. Yo estoy metiendo dos. Contrata que des dos también. Una Maldición de Anubis. Y tres Masivo Morfo. Esta carta, tristemente, ya saben que va a ser baneada ahora el 26 de Junio. Así que, bueno, utilicen las tres ahorita que se puede. Y nada más para confundir al rival. Estamos metiendo cinco cartas en el extra deck. Nada más para que no sepa qué es. Y listo, amigos. Vamos a ver un duelo. Yo creo que solamente les voy a enseñar uno. Porque con este deck son duelos largos. Entonces, no quiero extender mucho el video. Y, pues, quiero enseñarles más que nada el funcionamiento del deck. Antes de empezar el duelo, amigos. Quiero decirles que ya salió un nuevo deck de estructura. Donde sale el Mago Silencioso. Ahora entiendo por qué Konami no nerfeo Spellbook. La verdad es que da muy buen complemento ese deck de estructura con Spellbook. Y, pues, bueno. Nada. Vamos a ver un duelo, amigos. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va. A ver qué tal nos va a ayudar. Ahorita conviene muchísimo utilizar este deck porque estamos comenzando con 5000 puntos de vida. Y eso nos va a ayudar muchísimo. Entonces, ahorita nada más se trata de estar jugando cartas. Nada más como para irnos defendiendo un poco. Ahí tenemos 5500 puntos de vida. La verdad es que es muy difícil o casi imposible que nos bajen todos los puntos. Así que solamente se trata de esperar a que el oponente haga sus jugadas. En caso de que nos llegara a quitar muchos puntos, vamos a activar nuestra habilidad. Pero, pues, bueno. Vamos a esperar qué jugada hace. El oponente no va a hacer nada. Creo que ya se imagina que tenemos un deck de Sida. Así que va a estar esperando a que le salga el combo completo para atacarnos. Pero, bueno. La verdad es que cada turno que pasa nosotros nos vamos aumentando 500 puntos de vida gracias a la vaca de San Antonio. Y también tenemos a nuestra esfera Kuribo. Para que nos defienda en caso de que nos haga un OTK o nos ataque con muchos monstruos. Pues ahí podemos defendernos. Esto es como les comento, amigos. Son duelos largos. Pero casi son duelos seguros. Así que yo sí les recomiendo que utilicen este deck si es que no han llegado a Rey de los Duelos. Y lo hagan antes del 26 para que, bueno, obtengan las gemas y, por supuesto, el ícono de Rey de Duelos. Ok. Ahí nos va a destruir pared de disrupción. No pasa nada, amigos. No pasa nada. Tenemos defensa de más. Nos va a atacar con ese monstruo. Y, pues, no está tan padre porque no tiene 1800 puntos de ataque. No vamos a hacer nada. Vamos a esperar a que nos quite un poco más de vida y también a que se confíe. Que si quieren, ustedes pueden colocar una carta boca abajo. Ok. Aquí está utilizando justo el nuevo deck del mago silencioso con Spellbook, parece. Vamos a dejar que nos ataque para que se confíe y sea feliz. Y la ventaja es que nosotros no tenemos cartas mágicas. Como saben, este monstruo niega el efecto de cartas mágicas y nosotros no las tenemos. Vamos a hacer muy mala onda porque vamos a invocarle al golem de lava. Y ahora sí, amigos, viene el arsenal de cartas. Solamente dos porque no sé qué tenga ahí boca abajo. Uno ya no sabe a veces qué esperarse en los duelos. Quién sabe si tenga escalera real. Imagínense que hubiera tenido escalera real y yo coloco mis tres cartas boca abajo. Pues no. Ok, parece que este deck que está utilizando el oponente no tiene Spellbook. Parece que es una mezcla con los cristales del dragón. ¿Cómo se llaman estas? Bestias cristal, perdón, se llama. Vamos a dejar que nos haga daño para invocarle otra ficha o jama. Y ahora sí, ahora sí, vamos a activar nuestras trampas porque ya no vamos a permitir que nos siga haciendo daño. Estoy dejando que me ataque mucho porque tengo la confianza de que tengo las vacas de San Antonio para irme curando. Si no las tuviera, amigos, ya estaría yo defendiéndome un poco más con las trampas. Pero bueno, ahorita pues estoy un poco confiada también porque tengo esfera curivo en la mano. Ok, ya activó su rey heki de cristal. De hecho, cree que lo demás no me sirve para defenderme, pero está muy equivocado el oponente. Vamos a ver qué dice esta carta. Ok, parece que va a querer destruirnos esa carta. Entonces nosotros podemos decidir si activarla o no. En este caso, ¿qué haremos? La activamos. Vamos a activarla, amigos. Nada más que aquí pues vamos a descartar una vaca de San Antonio. Y va a querer atacar con Lava Golem. O bueno, no, no va a querer atacar de hecho. No sabemos qué va a hacer, ok. Yo creo que antes de que pierda todos sus puntos de vida va a quedarse sin deck. Ahorita que quiera atacarlos, vamos a activar los dos masivomorfos. No entiendo por qué hizo eso, amigos. Hubiera sacrificado a Lava Golem mejor. Ok, vamos a activar un masivomorfo sobre su mago. Ok, debí haberme esperado a Lava Golem. Vamos a activar un masivomorfo sobre el Golem. Vamos a dejar que nos haga daño con su mago. Porque gracias al daño que nos haga, vamos a poder activar nuestra carta mágica. Y miren nada más esto, tenemos dos trampas, amigos. Dos trampas. Vamos a colocarlas y esperar su siguiente turno. Ya nada más vamos a esperar a que se le termine el deck. Y aquí yo les recomiendo utilizar Vida Arcoiris. Y pues ya, amigos, ya se rindió el oponente. Así es como se utiliza este deck. De verdad, si no han llegado a Rey de los Duelos, les recomiendo que lo utilicen. Es muy bueno. Y pues bueno, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado y que vayan por esas gemas que dan en Rey de los Duelos. Para que se preparen porque viene una nueva minicaja. Y por supuesto para tener gemas para poder gastar. Y bueno, chicos, nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Bye. Bye. Bye.